Granada 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 Cantada En coplas preciosas Yo tengo grosa Del arte Que un ramo De rosa Generosa De suave Cantancia Que le digue el mar Que le digue el mar Granada 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 De rindas De rindas De rindas De rosa De suave Cantancia Que le digue el mar De rindas De rindas De rindas De rindas De rindas Gracias por ver el video.